Doctor Gilberto Castro, delegado departamental de la Registraduría en Casanare. ¿Se conocen nuevas noticias sobre transhumancia electoral en el departamento? Correctamente. Hay en este momento publicadas en nuestras registradurías de ocho municipios del departamento de Casanare resoluciones que tienen que ver con la transhumancia. ¿Cuántas personas han sido inhabilitadas? ¿Aproximadamente, doctor? No, no, ese dato no le tengo así. ¿En qué municipios, doctor, se presentan estos casos? Sí, con mucho gusto. Bueno, en los municipios que tenemos ya publicadas las resoluciones están. Ato Corozal, Monterrey, Orocué, Resetor, San Luis de Palenque, Yopal, Nunchia, Zacama. Esos son los ocho municipios. ¿Por qué fueron inhabilitadas estas personas para votar? A ver, generalmente porque ellos son personas que no aparecen como residentes en el municipio donde quisieron inscribir su cédula. Es decir, ¿no se pudo comprobar la residencia de estas personas? No pudieron demostrar la residencia las personas. ¿En total cuántas cédulas inhabilitas? No, pues me tocaría ponerme a... Hacer la suma, sí. Hacer la suma de las ocho, sí, de los ocho municipios. ¿Va a haber más resoluciones de anulación de cédulas o ya estas son las últimas resoluciones, doctor Jeffrey? Pues esto depende de acuerdo al conocimiento que pusieron los ciudadanos en los diferentes municipios. De pronto estamos a la espera de que lleguen más. ¿Es grave esta situación de anulación de tantas cédulas en los municipios del departamento? Pues, no grave, ¿no es cierto? Porque si hay personas que verdaderamente inscribieron su cédula que no corresponden al municipio, pues deben estar conscientes de que actuaron mal. Pero las personas que aparecen en esas resoluciones y que pueden demostrar su residencia, perfectamente lo pueden hacer. ¿Cuánto demora este proceso de verificación de residencia? A ver, hay cinco días calendario para la publicación en las registradurías de estas resoluciones, donde los ciudadanos pueden acercarse a mirar si aparecen en estas resoluciones. Y luego de la desfigación de estas resoluciones, los ciudadanos tienen cinco días hábiles para presentar o acreditar su residencia en ese municipio. Doctor Castro, además de la anulación de las cédulas, ¿también puede haber otros procesos de carácter civil a estas personas al haberse cometido el delito de transhumancia electoral? Todas estas situaciones, la Comisión del Consejo Nacional Electoral da traslado a órganos de control. ¿En cuanto al tema de candidatos, ¿se han presentado anomalías de acuerdo al listado de candidatos inscritos para las diferentes corporaciones? No, no, en el momento no. Ah, pues teniendo en cuenta la situación del Grupo Significativo de Ciudadanos, la bendición, pues, que no logró cumplir con el número de firmas para el proceso. ¿No aparece definitivamente John Jairo Torres en el tarjetón? Pues el grupo como tal presentó dos recursos ante los tribunales de Yopal y Cundinamarca y ambos recursos le resultaron improcedentes al señor candidato. ¿Últimamente había interpuesto una acción de tutela? Sí, últimamente conozco que presentó una acción de tutela frente al tribunal de Cundinamarca y le falló en contra. ¿Esto era para la revisión de las firmas? O sea, él presentaba su petición con respecto a que se le validaron las firmas. ¿Y fue negado? Fue negada la acción que él presentó. ¿Así las cosas no le quedaría ya ningún camino a este señor para ser candidato a la alcaldía de Yopal? No, él, pues, así como tal, pues ya no hay, no tiene una forma de demostrar que estas firmas las presentó, pues, en la forma adecuada. Pero no sé, de pronto las opciones que él haya manifestado, ¿sí? Y que se esté esperando de pronto que le definan algo. Pero así como tal, pues, el señor, pues, ya no puede hacer parte de ese proceso. ¿Y caben más recursos? Pues, de pronto, habrá él que ha apelado, digamos, a nuevamente que le realicen las firmas ante, con, o sea, con la admisión de pronto de la Procuraduría o algo, pero no, ¿sí? Ya hay dos tutelas que marcan la situación real de ese estudio de las firmas. De otro lado, doctor Castro, a 25 días ya del proceso electoral, ¿cómo marcha toda la infraestructura, el montaje logístico para este certamen electoral? Bueno, muchas gracias por, de todas maneras, por permitirme dirigir a la ciudadanía de este departamento tan bello de Casanare. Nuestra logística de la Registrariedad Nacional de Estado Civil, nuestro registrader nacional ha implementado últimamente tecnologías que permiten más seguridad en el momento de las elecciones, cosa que nuestros ciudadanos se puedan sentir seguros del derecho en el proceso electoral. Sí, están todas dadas las condiciones. ¿Qué inquietudes se han planteado en las reuniones del Comité de Seguimiento Electoral? Más que todo, pues, ¿cómo se va desarrollando el calendario electoral? Esas son las inquietudes. Hemos estado dando cuenta de las diferentes actividades que se han ido cumpliendo para el desarrollo excelente de este calendario electoral. ¿Han habido quejas de los candidatos? ¿Con respecto a qué, cartón? ¿Al Comité de Seguimiento Electoral? En lo que yo llevo... No.